Hola que tal chicos, a este video lo quise hacer porque en Facebook resulta que yo tengo a GaboDobs Y el me etiqueto en esto de que, este meme de que cuando te tomas muy en serio un doblaje Y yo dije, uy pero esta en ingles y si lo hago en español Bueno entonces dije, ah porque no, y bueno aquí estoy y voy a hacerlo ahora Y van a verme grabarlo, porque a la verga porque no, y a la verdad esta muy divertido Así que voy a intentar a pegarme lo más que pueda y sobre exagerar lo más que pueda Así que vamos a darle, vamos a comenzar con esto Y les gustó como nadie